El mono está saltando dorado, papi. ¡Fichón! Tiene un fichón el mono. Tiene un fichón. Miren la caña, miren la caña. ¡Salta! Ahí va para arriba, eh. Es un fichón, ¿eh, mono? Es un fichón, mono, mono. El nombre de Israel. ¡Cover! ¡Qué precioso está! ¡Mono! ¡Es macho! ¡Es macho! ¡La otra era hembra! No, esto es una hembra. ¡Ah! ¡Esto es el otro era macho! ¡Dame los ajos! No vas a sobrevivir. Espérate.